La maquinaria municipal está realizando trabajos en varias zonas en Pérez Celedón, mejorando vías, aprovechando la temporada seca para hacer trabajos con mayor velocidad y mejorando rutas que en algunos casos sufrieron por las lluvias de 2020. Uno de los puntos donde se está haciendo una intervención es en Rivas. En este punto las labores se concentran en la conformación y la limpieza de laterales. Esto se realiza en el camino Piedra Alta-La Piedra. Se pide precaución a las personas que tienen que circular por estas zonas.